En el día de hoy, el gobierno de la provincia del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, acompañados por la Municipalidad y el Gremio de Sutiaga, ha entregado 60 llaves a vecinos de Trelew, que hoy concretaron su sueño de tener su vivienda propia. Ya nos mudamos, ya nos dan la llave, estamos esperando que vengan con la mudanza y ya nos quedamos. Primer día de entrega de llave, primera noche en nuestra casa, primera noche en nuestra casa de toda la vida. Hermosa, es linda, era lo que queríamos, lo que soñábamos. Llegó el gran día, donde podemos ver muchos vecinos ya, donde nuestros hijos van a terminar de crecer, criar, juntarse, tener amigos. Felices ahora de poder venirnos a nuestra casa, mudar todo ya y quedarnos acá, disfrutar con la familia. Ya nos venimos, ya, en un ratito. Este complejo habitacional da respuesta a estas familias para seguir trabajando en conjunto en todo el territorio provincial, como lo venimos haciendo. Se vienen más entregas y mucha felicidad para todos los vecinos. Gracias. 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 Gracias.